Y acompáñame una noche más Una noche de tanta sorpresa, sorpresa que no olvidarás jamás Acompáñame, acompáñame ¡Eh! ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Putada, putada! ¡Luego! ¡Eh! ¡Seis diez cojones a la puerta! Bueno, buenas noches, bienvenidos a Sorpresa, sorpresa Hoy, pues, qué duda cabe Que son muchos los invitados, son muchas La gente que viene a hacer mil peticiones Es gente que viene... Es gente que... Es gente que... Que de alguna manera pues se encuentra sola Necesita el apoyo de todos Y cada uno de nosotros Y eso es importante Aquí, para eso estamos Para que... Para que de alguna manera llaméis Y nos digáis Cómo os encontráis en estos... En estos momentos En que... En estos... En estos momentos Bueno, pues... ¿Qué es el amor? Yo a veces me pregunto qué es el amor El amor... El amor... La vida sin amor es algo Al mejor Hoy nos acompaña una persona Una persona que... Que hace diez años Que está privada de la presencia De un ser querido Él... Se llama... Juan de Dios Reyes Heredia Al cual le damos... ¡Jáme, mate, que hace nada! ¡Ay, 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 que hace nada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Una noche más Es sorpresa el Papa Que viene conmigo A participar Buenas noches Acompáñame 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 Buenas noches, Isabel. Buenas noches. Buenas noches, fea. Buenas noches. Tú... Tú sí que eres feo, cabrón. Yo... Vamos a... Déjame que te diga una cosa. Déjame que te diga una cosa. Isabel, gana tú más en televisión. Gana tú más en la televisión que yo en la chatarra. A votar. Bien. Podemos... Juan de Dios, no sabes lo que te agradezco que hayas venido. Perdona, Isabel, nos vamos a tirar toda la tarde de pie. Te tenemos que sentarnos con los bonitos sofáres que tienes aquí. Si no le importa, puede bajar a su padre. No, el papá déjalo ahí porque como lo sentemos aquí no se le va bien. No ve que chiquitito. Bien. Te puedes... Te puedes sentar, Juan de Dios. Ya estoy sentado. Te puedes sentar. Voy a dejar aquí la baja allí. Juan de Dios, hay una... Mira, ya se me ha caído la... Oye, Isabel, no te moleste lo que te diga, pero qué fea eres, ja puta. De vida. Juan de Dios, eh... Dime, dime, paja, dime. Tu vida ha sido... Tu vida ha sido ardua, tu vida ha sido dura, tu vida ha sido... Mi vida. Tu vida... Porque tú sabes que lo importante en la vida de la gente, lo importante es la base de la persona. La chatarra y los malacatones, lo importante para mí, ya lo que yo me doy bien. Eh... Estuviste en el servicio militar. Ah, en la mili que tuve. Primero... Primero tuve regulares. De eso queríamos hablar. Estuviste en el ejército. Tuve los paracas, también. ¿Y qué pasó? Pues que me echaron por antipático. ¿Y qué tiene que ver ser antipático para poder ser paracaidista? Oye, porque caía mal. Bien, eh... Volviendo al tema que nos ocupa y que tanto... He venido con toda la familia. ¿Has venido con toda la familia? Sí, le digo que se vengaran. ¿Cómo? Que se vengaran para acá. Por supuesto. Voy a llamar... Primero mi Calmin. Calmin, vete para acá. Venga, vete para acá. Mira, Calmin. La abuela, la abuela también se va a vengarar. La abuela, la abuela. Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío, Dios mío. Buenas noches. Pase, pase. Echa su paya. Ay, Dios mío. La abuela. Ay, Dios mío. La abuela. La abuela, la abuela. La abuela. La mamá. La mamá. ¿Qué pie está usando su mujer? Un 226. Pero eso de pie, porque fíjese usted que de hormona como mala. Calmin, ¿qué te he dicho? Que no te venga con todo esto en venta. Que parece que lleva ahí dos bolsas del plica llenas de cosas. Bien. Juan de Dios. Pero me falta el chiquitín. Que me falta el Richard, el Richard. Ven. ¿Qué te dijo el chiquitín? No, 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 no. Vete pa' acá, Richard, cariño. Vete pa' acá. Vete pa' acá. Ahí viene el palito. Ya estamos todas las palinas. ¡Ya! Es que es fea, es que es fea, Richard. Es que es muy fea la palla. ¿Podemos saludar? Vamos a saludar a todos los gitanos que nos están viendo ahora mismo, que somos los mejores del mundo. Adiós. Hola a todo el mundo. Olé, olé, olé. Olé. ¿Sí es que somos de pamiña y melosa? Mira, Richard, mira la palla. Fea. Richard, que ya lo sabemos, hijo. No lo ve que es fea. Pues si eres fea. No que sea fea, es de belleza distraída. Bien, Juan de Dios, sabemos que llevas diez años en ausencia de un ser muy querido para ti. ¡Ay! Es un ser que te ha dado a disfrutar los días mejores de tu vida, con perdón de tu mujer, pero es un ser que ahí está. Lo hemos localizado para ti. No me diga que... Está aquí con nosotros. No me diga que ha encontrado a mi burro, Nicolás. Pues el programa Sorpresa, sorpresa, ha querido traerte... Fea. Sí, ya lo hemos visto, es una palla fea, es una palla de tín, Richard. Ya. La palla bonita está para el cago con los malgatones y fuera, Richard. Está aquí que te he dicho ahí, anda. Bien, el programa ha querido traerte, pues, a ese compañero tuyo infatigable de peleas. ¡Ay, blágame que me ha traído Nicolás! Eufanasia, por favor, que traigan a las... ¡Ay! ¡Ay, mi Nicolás! ¡Ay, mi Nicolás! ¡Ay, Nicolás, de mi alma, de mi corazón! ¿Sabemos? ¿Dónde estás metido mío? ¡Ay, mi padre! ¿Pero dónde estás metido todo esto año? ¿Dónde estás metido todo esto año? ¿No te acuerdas del Richard? ¿Mira, Tamaglandia, de la última vez? ¿Y no te acuerdas de la abuela cuando te limpiaba el culete de las caguitas? ¿Eh? ¡Mira la Carmen y el papa! ¡Vaya, vaya! Juan de Dios... Dígame. Juan de Dios, ¿qué sientes en este momento? ¿Qué siento? A mi papa lo voy a sentar la misma encima al borrillo. Que tiene ilusión. Vamos, papa. Vamos al borrillo. Desde luego. ¡Quita! Pero... El abuelo al borrillo. Y se ve, al borrillo todo. ¡Ay! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Ey! ¡Un aplauso! ¡Y sostenga, sostenga y borrillo una noche!